Eso ahí y estos botones ahí. Son con estos dos dedos pechados. Así, mirá. Perfecto, ahí está. Ahí, perfecto. Ahí vas. Eso, ahí, ahí. No importa, no importa. Siempre pasa, a mí me pasa todo el tiempo, así que no te preocupes. Eso, si sale el picadillo, mételo hacia adentro. Eso, ahí está. Perfecto. Listo, presiona. Eso, así te queda bien cerradita. Genial. Listo. Eso ya estuvo. Perfecto. Ahora el primero es eso ahí. Perfecto. Bien, bien apretado. Bien, bien, eso. Así se fija bien. Eso, ahí. Adelante. Ahí va otro. Exacto, va otro. Dale. Bien apretadito, bien fuerte. Bien apretadito, bien apretadito. Para que se pegue. Para que se pegue. Siempre bien, bien, bien apretadito. Ahí va. Ahí, ahí. Perfecto. Muy bien. Muy bien, maestra. 20, doctor. Aplausos. Muy bien. Muy bien.